Amigos pues, llegó mi hijo aquí con la novedad que anda ahorita en el mercado es el White Sheep Challenge es la competencia de un dorito, es muy picoso y me lo trae a ver si yo me lo puedo comer por lo pronto, ya me asusté por la propaganda y los videos que me han enseñado que están muy perros y le traje aquí un vasito de leche para si en caso de que estén muy perros ya ven que la leche neutraliza a lo bravo del chile y vamos a ver, a ver si es cierto este tipo de chile parece que va por números, es más picoso este es el 2022, a ver si es cierto no, no 1.53 ahora va duriendo, va duriendo a ver la lengua ay, hijo de la frega ay ay, hijo de la madre no siento que me están jalando de grañera de aquí me están jalando de los oídos así ay ay, no me cuso ay, hijo de la que me cuso ahí va duriendo, más y más mira los ojos mira, si son quitos, son lloros oye, ¿no puedes tomar leche? el máximo eso es y anda el coronavirus que yo no se metí en la garganta ese se lo llevó la frega ahorita mira qué perro la rangina siento que la tengo bien, bien enchilada ¡Suscríbete al canal!